¿Verdad más? ¿Estás? Dentro del viaje del sonámbulo Miles de universos cruzan por mi habitación Las calles rozan las estrellas Y ya con ellas mi imaginación Dentro del bosque el averíntico El ecos de tu voz me desorientan por dentro Busco la forma de acercarme a ti Cuanto más lo intento más me alejo Quedan tantos viajes, tanto por recorrer soñando Quedan tantas noches, tanto por resolver Esperando Dentro del viaje del sonámbulo Lo pregunto con mi escudo y los relámpagos Entrando con mis pies de plomo Daré paso a mi salvación Entro en el fondo del océano Busco una compuerta hacia mi habitación Si no consigo estar de vuelta Cuando amanezca No sabré quién soy Quedan tantos viajes, tanto por recorrer soñando Quedan tantos viajes, tanto por recorrer soñando Quedan tantos viajes, tanto por recorrer soñando Quedan tantas noches, tanto por recorrer soñando Quedan tantas noches, tanto por recorrer soñando Quedan tantas noches, tanto por recorrer soñando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.